¡Vamos a Lorenzo! ¡Si no ponga huevos! ¡Pero ser campeón! ¡Soy el pueblo! ¡Voy a todos lados! ¡Voy a todos lados! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a voltear! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a voltear! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a voltear! ¡A los reyes los dos! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a Lorenzo! ¡Si no ponga huevos! ¡Pero ser campeón! ¡Soy el pueblo! ¡Voy a todos lados! ¡Voy a todos lados! ¡Voy a todos lados! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a voltear! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a voltear! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a voltear! ¡Voy a todos lados! ¡A los reyes los dos! ¡Vamos a Márritz! ¡Vamos a Lorenzo! ¡Si no ponga huevos! ¡Quiero ser campeón! ¡Soy el pueblo! ¡Voy a todos lados! ¡Voy a todos lados! ¡A los reyes los dos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!